Gracias amigos por continuar con nosotros y hoy es miércoles y como todos los miércoles, bueno hace minutos estábamos hablando con el profesor Justiniani del tema de los exámenes de ciudadanía y todo eso y hoy es miércoles de inmigración y de inmediato vamos a hacer contacto con nuestro abogado de inmigración de todos los miércoles mi querido amigo el doctor Jesús Reyes de la firma Jesús Reyes Low, mi querido doctor, mi querido abogado, ¿cómo amanece? Bien Carlos, aquí en la lucha, ¿cómo has estado tú? Como siempre aprendiendo, hace rato aprendí que no se dice Washington porque suena chino, es Washington. ¿Cómo está la cosa doctor? Bueno, vamos a hablar porque entiendo que ahora existen una serie de medidas de carácter sanitario que también forman parte de la normativa del departamento del servicio de inmigración de los Estados Unidos. Correctamente, así como bien dices Carlos, ha habido unos cambios pues sanitarios y las personas deben estar conscientes de esto porque como ya sabemos inmigración reabrió, por fin reabrió sus puertas, entonces las personas lógicamente están ansiosas en poder resolver sus papeles, en poder tener sus documentos, sus asilos, residencias, etcétera, pero tienen que saber cuáles son esas normativas porque si no ni siquiera los van a dejar entrar a la cita. Entonces, ¿cuáles son esas normativas? Número uno, si la persona tiene que llevar un traductor, ya esto no lo van a permitir. La persona tiene que tener su traductor dispuesto o disponible por teléfono, uno. Dos, las personas tienen que seguir todos los requisitos de prevención, de control de enfermedades, tales como ponerse una mascarilla, usar el sanitizer cuando entren al edificio, lógicamente mantener la distancia, seis pies de distancia. Si la persona ha estado enferma por los últimos 14 días o ha estado en cuarentena o ha estado con alguien que ha estado teniendo síntomas del virus, la persona no puede asistir y tiene que postergar su cita. Pero esos son los cambios más importantes que ha habido. Se va a permitir solo el aplicante, su abogado y solo si es necesario un familiar que ayude a ese aplicante. Es decir, por ejemplo, a veces para otras gestiones que no requerían del traductor, había gente que llevaba a quien le acompañara. En el caso de las personas mayores o con alguna discapacidad, eso es una excepción, ¿verdad? Correcto. Entonces, el Servicio de Inmigración está aceptando que para estas personas ellos puedan llevar un familiar que los ayude. Pero ese va a ser el límite. O sea, nosotros sabemos y sobre todo en nuestra comunidad a veces por lo menos las personas van a su juramentación o van para su examen de ciudadanía y la familia va a apoyar a la persona. Desafortunadamente eso ya no se puede hacer. Es solo el aplicante, solo el abogado, el traductor tiene que estar disponible por teléfono. Y si el aplicante está discapacitado, entonces ahí se le va a permitir a la persona, a ese aplicante llevar solo un familiar para que ayude al aplicante. Para las personas que tenían cita y que les fue, digamos, corrida, que les fue postergada, es la palabra adecuada, durante el tema de la cuarentena y la pandemia, solamente tienen que esperar que les llegue un correo por parte del Servicio de Inmigración o tienen que llamar ellos. Porque hay gente que dice, no, yo tenía cita, ponga usted, el 22 de abril y ahora con el tema de la pandemia no sé cuándo la tengo. No sé cuándo la tengo es que pronto le van a enviar y le van a decir, fue reprogramada para tal fecha, ¿no? Claro, pero también depende la cita, Carlos, porque si estamos hablando de un Infopass, ¿y qué es un Infopass? Es una cita que hacen las personas, pues, para averiguar su caso, para reunirse con un oficial de inmigración, una cita que el mismo aplicante pauta. Entonces, estas citas sí tienen que volver a ser pautadas por el mismo aplicante. Esto es lo que se llama Infopass. Ahora, todas las otras citas que Inmigración ya había, pues, pautado y que ellos mismos fueron los que cancelaron. Entonces, estas citas sí se están procesando para que vuelvan a pautar las nuevas, la nueva fecha de la cita. De hecho, muchas personas ya han estado recibiendo sus nuevas citas. En pocas palabras, si es un Infopass, usted vuelve a llamar y vuelve a solicitarlo. Si era una cita porque usted había pedido por matrimonio, por solicitud de padres, por una entrevista que tenía, tiene que esperar que el servicio se la vuelva a pautar. Correcto, así mismo. Ahora bien, profesor, mi querido doctor, aquí tengo una sigla que no entendí, que es la, en español, MPP, que tiene que ver con la expresión quédate en México. ¿Podría explicarnos de qué se trata esa política de las audiencias en corte, de la MPP? Sí, esas siglas en inglés, significa Migrant Protection Protocol, o Protocolo de Protección al Inmigrante, que es un programa mejor conocido como Quédate en México. Entonces, bajo este programa, las personas que vienen a los Estados Unidos solicitando asilo en la frontera, entre Estados Unidos y México, se tienen que quedar en México mientras esperan todas sus audiencias y esperan todo su proceso. Esto es algo que comenzó bajo esta administración del presidente Trump. Y entonces, para estas personas es muy importante la información que ha salido, porque según Inmigración, lo que es el Departamento de Seguridad Nacional, o DHS, ellos han comunicado, le han dejado saber a la comunidad que, para las personas que tenían audiencias antes de junio 22, estos solicitantes tienen que compadecer a los puertos de entrada, o sea, donde se les hace la audiencia, un mes después del momento que estaba pautada anteriormente su audiencia. En esa nueva fecha, ellos se les va a dar la nueva información de su cita. Entonces, pongámoslo en perspectiva. Supongamos que una persona tenía una audiencia en junio 19, o sea, esto fue antes de junio 22. Bueno, la persona tiene que compadecer un mes después a esa misma garita a pedir la información de su nueva cita. Es allí cuando le van a dar la información de la nueva cita. Hay una excepción para esto, Carlos, si es que la persona llama y sabe que ya Inmigración puso una nueva fecha, entonces no es necesario que el solicitante compadezca. Pero esto viene directamente de la Agencia de Seguridad Nacional, porque ha habido mucha confusión en cuanto a los casos de asilo, en la frontera. Vamos a abrir las líneas, mi querido doctor, para que los televidentes, los que nos están sintonizando, bien sea a través de las plataformas digitales, en Internet, teléfonos celulares y tabletas, o aquellos que nos están viendo por televisión, en Roku, o en el Canal 81, en Conca, o en Panamá, en cualquiera de nuestras plataformas, pueda comunicarse y pueda ir aclarando las dudas que tenga. Usted puede llamar a los teléfonos que están en pantalla sin ningún tipo de recargo, es decir, a costo de una llamada local, tanto desde Venezuela como desde Panamá y, por supuesto, aquí en los Estados Unidos. Y usted puede ir aclarando sus dudas con el doctor Jesús Reyes. Y como siempre le decimos, mis queridos amigos, si ustedes van a iniciar o están atravesando un proceso de diligencias ante el servicio de inmigración, hágalo con profesionales. Por favor, no cometa el error que le puede costar muy caro, no solamente en dinero, sino que puede perder su proceso y la oportunidad de trabajar y de vivir legalmente en este país. Ahí tienen los teléfonos de nuestros estudios para que pueda usted despejar sus dudas con el doctor Jesús Reyes. Muchas preguntas tienen que ver, y yo sé que lo hemos conversado en otras oportunidades mientras entra la llamada, doctor. Muchas tienen que ver con las personas que tenían planificado diligencias migratorias durante el tiempo que duró la pandemia y entonces cerraron las oficinas. Estamos hablando de peticiones, estamos hablando de solicitud de extensión. ¿Qué les decimos a esas personas? Sí, bueno, para todas esas personas es importante que sepan lo siguiente. Todas sus aplicaciones están siendo procesadas. Lógicamente es importante que usted haya obtenido un recibo de su aplicación, pero todas las aplicaciones, aunque inmigración dejó de ver personas, pues, o recibir personas en sus edificios, no quiso decir que ellos dejaron de procesar aplicaciones. Entonces, es momento de, lógico, hacerle seguimiento a sus aplicaciones si no la ha sometido, si ya la ha sometido, perdón, si no la ha sometido, hágalo ya. O sea, es importante que usted tenga un estatus migratorio en este país. Ya las oficinas de inmigración reabrieron, ellos siguen procesando casos, así que, como dicen por ahí, camarón, que se lo lleve a la corriente. No deje que se lo lleve a la corriente, haga su caso de inmigración. Tenemos llamada, doctor. Vamos a comenzar a recibirlas. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde llama? De Jallalía. De Jallalía. Adelante, le escuchamos y le escucha el doctor Reyes. Sí, quería preguntar, escuchar sobre el programa de Quédate en México y quería ver qué otras opciones habría para personas que quieran ingresar al país, porque está como un poco de miedo quedarse en México. Gracias por su pregunta. ¿Lo copió, doctor? Sí, muy buena la pregunta, pero bien general, porque eso depende de muchas cosas, de muchos factores que la persona pueda cumplir. Si la persona tiene familiares aquí en el país, si la persona tiene una oportunidad de trabajo aquí en los Estados Unidos, si la persona tiene familiares o tiene quizás dinero de inversión o es artista, ya son varias preguntas que tuviéramos que hacer para determinar qué otra opción hay. Menos general y mucho más específico para saber el caso. Ok, tenemos una nueva llamada. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gracias. ¿De dónde llama? De Orlando. De Orlando, Florida. Adelante, le escuchamos. Sí. Mi pregunta para el doctor es, si yo entré como turista y todavía no he hecho la solicitud de asilo y se me están venciendo los seis meses, ¿yo tengo que pedir una extensión para hacer la aplicación de asilo o simplemente hago la aplicación de asilo con el permiso de estadía en los Estados Unidos vencido? Gracias por su parte. Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. No tiene que hacerlo durante los seis meses. Usted tiene un año para aplicar al asilo. Ahora, lo que sí se recomienda es, sobre todo si es que en algún futuro usted quiere explorar otras alternativas, tales como una petición laboral, una certificación laboral, que usted someta su aplicación por lo menos unas semanas antes que se le caduquen los seis meses. Pero, técnicamente, para propósitos del asilo, sí lo puede hacer durante el año. Bien, gracias por su participación. Tenemos una nueva llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿de dónde llama? De Pembroke Pine. De Pembroke Pine. Adelante, le escucha el doctor Reyes. Doctor Reyes, quería hacerle la siguiente pregunta. Nosotros tenemos más de cinco años de haber solicitado el asilo y no hemos tenido entrevistas. Eso está afectando la aplicación en las universidades de nuestros hijos. ¿Eso es una causa para poder solicitar y adelantar la entrevista? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Eso es posible? ¿Es tan conveniente? Gracias. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Desafortunadamente, no hay manera de acelerar estos procesos. Entonces, lo que sí ha dicho Inmigración y lo único que ha dicho Inmigración en cuanto al tiempo de los asilos, ha sido que los solicitantes que sometieron su aplicación después del 2017, estos solicitantes son los casos donde Inmigración está tratando de verlos más rápido. Sin embargo, sabemos que ha habido una pandemia, sabemos que han habido atrasos y esto va a acumular mucho más el tiempo. Mi recomendación, lógicamente, como he dicho antes, no hay más que por bien no venga, es explorar, dar otras opciones. Ahorita sus hijos tienen un tiempo discrecional con el proceso de asilo, que exploren otras opciones que le permitan obtener quizás hasta una residencia permanente. Creo que tenemos otra llamada, María Fernanda. ¿Aló? No han terminado de entrar a llamar. Nos queda tiempo para una llamada más. Vamos a recibirla. Antes de despedir al doctor Reyes, le recordamos, vamos a colocar los teléfonos de la oficina del doctor Reyes para que usted sepa cómo los pueden ubicar. Doctor, por cierto, siempre le he preguntado con relación a cómo está atendiendo usted a la gente. ¿Ya está un poquito más relajada la situación para quienes le vayan a visitar a su despacho? Sí, ya está más relajado. De hecho, ya oficialmente en julio las personas pueden venir ya a nuestras oficinas. Ahorita las personas ya pueden venir si es casos de emergencia, pueden venir en persona, pero sí estamos sugiriendo tanto a nuestros clientes como a los clientes que puedan hacer sus consultas, videoconferencia, por teléfono. Pero de ser caso de una emergencia, estamos aceptando esos casos. Y ya a partir de julio, si todas las personas que quieran venir, lógico, siempre acatando las medidas sanitarias, están bienvenidos para venir aquí a la firma. Bien, bueno, la llamada que teníamos en línea se cayó. Le agradezco mucho, doctor, y estamos pendientes. El próximo miércoles, como siempre, aquí tiene usted una cita con nosotros y con nuestro público para todas sus dudas en materia migratoria. Así es, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. No, gracias a usted por participar en el programa. El doctor Jesús Reyes, de la firma Jesús Reyes Law. Siempre le decimos, si usted va a iniciar o está realizando trámites migratorios, por favor, pónganse en manos de profesionales. Por supuesto, un abogado de inmigración, nosotros le recomendamos al doctor Reyes. Hacemos una breve pausa. Por cierto, que hoy no he leído alguno de los mensajes, porque hoy amanecieron ustedes como peleando entre ustedes y algunos insultándome a mí. Entonces, bueno, si quiero puedo leer un par de insultos, para que ustedes vean que yo le doy aquí. Pero hay unos que están como amargados. Forman parte de esos laboratorios que monta el régimen. Y entonces, eh, mandan a callar a otros. Qué maleducados, o sea. Creen que están allá en un venezolano en televisión. ¿Por qué no mandan a callar a Dios dado? Pausa y regresamos. Pausa y regresamos.